Los periodistas han ido ante el juez, han ratificado lo que han publicado con documentos. El señor Francisco Mercado ha estado, por ejemplo, que es colaborador de aquí. En ningún momento ha recibido ningún medio, ninguna querella por eso. Y, lógicamente, hay ya varias denuncias contra Begoña Gómez. Una por la... hay una querella por el tema de la cátedra. Esta voz, personado en la querella por Begoña Gómez, por tráfico de influencias, hazte oír. También está, manos limpias. Y también tiene una denuncia, tanto Pedro Sánchez como el señor Begoña Gómez, ante el Tribunal Supremo, precisamente por tráfico de influencias. Pero para aclarar un poco las cosas, vamos a leer la siguiente noticia. Dice, las pruebas que señalan a Begoña Gómez en tres claros casos de tráfico de influencias. Dice, Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con varios casos que la señalan en una denuncia por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Muchos de los que han trascendido han sido desvelados, por ejemplo, en este programa. El primer caso arrancó tras la mujer de Sánchez redactar una carta de recomendación para la UTE conformada por las compañías Innova NERS, propiedad de su amigo Carlos Barrabés, y la Escuela de Negocios de Vale. Este tande se presentó y ganó varios concursos públicos licitados por red.es dependientes del Ministerio de Economía con el aval por escrito de Begoña Gómez. Lo repito, con el aval por escrito de Begoña Gómez. La misiva firmada por la mujer de Sánchez provocó al mismo tiempo que distintos ministerios adjudicaran a la consultora de Barrabés un reguero de contratos que roza los 20 millones de euros. El segundo caso, publicado en la prensa, gira en torno a la empresa donde Begoña Gómez desarrolló gran parte de su carrera profesional. Se trata de la empresa IMAG. Aquí la mujer de Sánchez trabajó durante casi dos décadas. Al llegar Sánchez a la presidencia de gobierno fue fichada por el Instituto de Empresa y pidió una excedencia en IMAG. En cambio, a pesar de que se marchó, mantuvo en su poder un paquete de acciones de la compañía y teniendo ella intereses económicos, el Ejecutivo firmó hasta en cuatro ocasiones contratos por valor de 138.000 euros con la empresa para la realización de encuestas. Las acciones de la mujer de Sánchez en IMAG fue confirmada por el presidente de la compañía, Manuel López, que sostiene que en la época de la adjudicación de los contratos de Begoña Gómez era accionista, pero que justo antes del verano de 2022 vendió el paquete de acciones. Begoña Gómez mantenía una participación accionaria mínima porque nosotros a todos los directivos para vincularlos con la compañía le fijamos un plan para que fueran accionistas. Y por último, uno de los casos que cercan a la mujer de Pedro Sánchez es la investigación judicial que está llevando a cabo el jugado, tiene que ver con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una ayuda pública de 96.397 euros que sirvió para financiar un proyecto demográfico que dirigió personalmente Begoña Gómez. Yo creo que está más claro, hay hechos que indican que hay un tráfico de influencias, primero porque recibe dinero directamente de su marido, la empresa tiene acciones, ella en un proyecto personal y en el caso de Barra Veres hace una carta que es fundamental para que le den un contrato de 10 millones de euros. Yo voy a pillar a Begoña Gómez descuartizando un cerdo que estaría aquí Ana diciendo que es vegana y que es naturista, así que esto es la leche. Ya, ya. No, es que si anda como un gato, se tome Antonia como un gato, se lame la patita como un gato, pues a lo mejor resulta que puede ser de todo menos un gasto porque pobrecita Begoña Gómez. Claro, lo que pasa es que si me enseñáis la legislación por la cual ninguna persona que tenga un paquete accionarial y que sea mujer del presidente o incluso miembro del... no puede tomar ningún tipo de acción legislativa... ¿Eso es algo que es el coche y propio? No. Pues que un concejal ni siquiera puede recibir una botella de vino. Ni de broma. Porque si luego te adjudican un contrato puede ser coche y propio. Eso está claro. Pues imagínese si se acuesta con el juez del presidente. Eso está claro. Pero evidentemente... Es que eso más claro todavía. La acción... Una botella de vino y compartir colchón. Pero el tener un paquete de acciones, por lo que ha dicho, por haber sido directiva de la empresa, minoritario, ¿eso le hace a que la empresa no pueda seguir concursando en ningún tipo de acción pública o privada? Hombre, si no hubiera participaciones directas de Begoña Gómez. Es que es absurdo. Pero estamos hablando que ella ha avalado muchas de esas ayudas. No, ha firmado cartas de recomendación. No ha avalado. Pero, hey, perdona, que no es un aval, que es una carta de recomendación. Oye, esto me recuerda al PP. Oye, que no le estamos despidiendo. Es una carta en dimensión en diferido. No es un aval. Una carta de recomendación aval a esa empresa como algo que tú consideras que merece ser, pues en fin, tenido en cuenta. Pero vamos a ver. Pero igualmente, pero es que obviáis todas las que ha firmado, también organismos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid... Ahora la culpa la va a tener el problema, el Ayuso. No, a ver, no obviamos nada. Si realmente se demuestra que en cartas de esas que tú dices que hay tantas... Pero ¿qué tiene que ver las cartas con luego las... Ahí va, ahora, pero si no me dejan ni terminar. Ya me están diciendo, pero vamos, Ana, por Dios, deja terminar a la gente los argumentos. La señora Alicia Rubio, a ver... Deja terminar a la gente los argumentos, Ana. Por Dios, vamos a ver. Tú estás ahí lanzando la máquina del fango esta, que desde luego sacáis todos los socialistas, que vamos, que cada uno tenéis una en vuestra casa. La tenéis vosotros. ¿Seguro todos han hecho cartas? Bueno, pues mira, yo no lo sé. A mí me importa un pimiento. Es decir, que sean de uno o de otro lado. Quiero decir que si hay verdaderamente cartas, oye, inmediatamente que se saquen las informaciones, que lo saque un periódico con los datos y que haya alguien que lo denuncie como mano limpia. Pero no puedes coger y basarte y empezar a repartir mierda a todo el mundo las cartas que hemos firmado, el vice y yo y todo el mundo y el gato y el ratón. No son determinantes para ganar un concurso público. Vamos a ver, que esta señora es la mujer del presidente y que se ha dedicado a firmar cartas aprovechando su posición de, digamos, de predominio respecto a cualquiera. No determinan que ganes un concurso público. Tienes que llevar tu situación financiera a la empresa. Es lo que están pidiendo los requisitos para ganar una empresa. Alicia, ¿tú has trabajado cobrando de alguna asociación financiada por el PSOE o por el gobierno de España? No, ya coro de Vox. ¿Por una asociación financiada por el gobierno de España? No, yo he sido disfrutada en su momento. Bueno, pero digo, pero no estás actualmente bien. ¿Y tú, Rojo, tampoco? ¿Y tú, Ana? Yo no. ¿Nunca has estado en una asociación de...? No, no. Porque entonces no se explica tu posición si no estuvieras cobrando el gobierno de España. Te lo digo tal cual. Es impensable desde el raciocinio humano. Lo que es difícil para ti es que el pluralismo... ¿Pero qué pluralismo? Hombre, si esto fuera de Feijó y su mujer o de Abascal y su mujer Lidia... Es que no es determinante. ¿Qué pensaría usted? Vamos a ver. ¿Tú has concursado alguna vez en un concurso público? No, porque no quiero vivir de la teta gorda del Estado. Que parece que es de lo que vivís algunos de los que defendís. Acríticamente al presidente del gobierno de España. Madre mía, la empresa... ¿Tú sabes que este país vive de empresas públicas y privadas? Este país vive, perdona, este país vive del trabajo, sudor y sangre de España y de las empresas privadas. De las empresas públicas no. Las empresas públicas roban al ciudadano. Espérate, las empresas públicas roban al ciudadano y luego reparten de lo que se fabrica. Y de lo que se produce en la empresa privada. Este país se ha levantado con grandes empresas públicas. ¿Por qué se va a levantar? ¿Cómo se va a levantar con empresas públicas? Pero por favor, España se levanta con empresas públicas. No, pero vamos a ver. ¿Qué financia las empresas públicas? Ana, Ana. Alemania, Francia, Inglaterra... ¿De dónde viene el dinero de las empresas públicas, Rojo? Se han levantado a través del mando de las empresas públicas. ¿Por qué se van a levantar con las empresas públicas? ¿Por qué se van a levantar con las empresas públicas? ¿Por qué se van a levantar con las empresas públicas? Ana, por diario. Yo soy un loco. Voy a hablar un minuto. De uno en uno porque si no la gente no sentía. Yo hablo un minuto y ya dejo que disfrutéis el gallinero. La historia... ¿Deje hablar? ¿Y cómo va a hablar usted? Voy a hablar un minuto. Yo respeto vuestro turno. La historia económica... Venga, silencio, por favor. No voy a hacer aquí una apología de la historia económica de la que, por cierto, los socialistas no tienen ni pa' jolero idea porque si entenderéis de economía no seréis socialistas. Claro, nada. Pero bueno, más allá de eso. Eso lo dejamos a los anarpoliterales. Ahora voy a hablar porque cuando has intervido tú, yo dentro de lo que cabe no te interrumpio en absoluto. Esto de decir que España la ha levantado a la empresa pública es de ignorantes y de pacatos de una forma de verdad que me duele al oído. Voy a decir por qué. Dísela franco. El dinero de las empresas públicas ¿de dónde viene? Doña Ana, ¿viene de la Divina Providencia? No. Oh Dios, por favor. No. Obviamente. Viene del dinero de todos los españoles. Bien. Bueno, de todos no. No, porque tenemos al hermano de Pedro Sánchez que se ha ido a Portugal. O al novio de Ayuso que si vieras el programa antes de entrar en el pacto verías que lo primero que he hecho es atacar al novio de Ayuso diciendo que ha confesado dos delitos. Que lo he dicho aquí. A ver si te entiendes que yo no soy aquí porque ataco al PSOE es que me paga el PP. Que esa de verdad dicotomía. Bueno, es que te tengo de fondo. Pues que si te tengo de fondo pongo aquí FM y al menos tengo música. Déjame hablar en silencio, cago en la leche. Dale, dale. Bien. Yo lo primero que he hecho es atacar al novio que ha confesado dos delitos y me ha dicho el señor Rojo. Bueno, presuntamente, ¿verdad, don Rojo? O es que tengo una tal, ¿no? Yo no soy un hemiplejico moral. A mí me parece igual de mal la corrupción del PP que del PSOE, que de Bosque, de la panda de los cojones, de la partitocracia que está consumiendo este país. Pero es verdad que decir que España se ha levantado por la empresa privada pública es una auténtica barbaridad y una locura. Y por decir una cosa más que... Y ya acabo porque al final no termino diciendo nada porque no me dejáis. Te pongo un ejemplo muy claro. Oigo y Renfe. Unas empresas privadas que tienen los trenes a 9, 10 euros para ir a Sevilla o para ir a Valencia y otras que los tienen a 60, 65. Pero ¿cómo es posible si la empresa pública funciona mejor? Porque no tiene interés o ánimo de lucro. Pues porque se gestiona como el culo. Se gestiona fatal. Y las empresas públicas de este país solamente legitiman un sistema de detención fiscal para robar, saquear el dinero a todos los españoles. No, 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 mira. Esa es la realidad. Uygo, justamente, creo que no te has leído el informe económico de Uygo, que están pérdidas y justamente tiene que ver por esas ofertas. Uygo está en crisis ahora, por favor. Sí, bueno, te lo lees. Uy, no se me lo lees. Oye, coge la empresa económica. Señores, vendan sus acciones. Coge la empresa, o sea, cualquier diario. No como correo. Bueno, antes me has pedido que estabas en... Sí, sí, hable. Ahora voy a enseñarte educación, no hablando cuando hablas tú. Perfecto. Bueno, pues coges cualquier diario de prensa económica y te lees lo que está pasando a través. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, hasta bien entrados los años 60, el 70% de la cuota de mercado de estos grandes países eran empresas públicas. ¿Qué tiene que ver? La cuota de mercado significa que tiene un posicionamiento... Me dejas terminar tu educación. Entonces, el 70% de las empresas eran públicas. Bueno, terminemos con esto porque a la gente no le interesa mucho. Luego, a partir de los 80, 90, se fueron privatizando y ahora estamos ahí en un 50-50 y las empresas privadas van ganando. También. Eso no es privatizar. Bueno. Eso no es privatizar. Pero se vendieron.